DIN DONG, DIN DONG NAN, campanita sonará. DIN DONG, DIN DONG NAN, que a los niños dormirán, duerme tranquilo, mi bien, duérmete, que yo tu sueño feliz guardaré. DIN DONG, DIN DONG NAN, campanita sonará. DIN DONG, DIN DONG NAN, las estrellas brillarán. DIN DONG, DIN DONG NAN, que a los niños velarán. Cierra los ojos y duérmete ya, porque la noche muy pronto vendrá. DIN DONG, DIN DONG NAN, las estrellas brillarán. DIN DONG NAN, las estrellas brillarán. DIN DONG NAN, DIN DONG NAN, que a los niños besarán. DIN DONG NAN, duerme y sonríe que yo estoy aquí, niño querido, velando por ti. DIN DONG NAN, DIN DONG NAN, ANGELITOS VAJAN. Para aprender a tocarla con la flauta, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el tiempo. En este caso, lento. Miramos después los signos que nos van a indicar la dinámica. Primero, fuerte. Después, suave. A continuación, medio fuerte. Y suave otra vez. Ahora vemos que en los últimos compases aparece la abreviatura D RITARDANDO. Esto significa que tenemos que ir cada vez más despacio para terminar. Aparece también un calderón. Se simboliza con un arco con un punto en medio. Alarga la duración de la nota que lo lleva encima, deteniendo momentáneamente el compás. Nos fijamos también en los tresillos. Si en el tiempo que dura una negra queremos incluir tres corcheas en vez de dos, tenemos que usar el tresillo. Se simboliza colocando el número tres sobre estas notas, a veces rodeado por un corchete. Para el aprendizaje y asimilación de su medida en el sistema Codali, utilizaremos la onomatopeya TIRITI. Para aprender a tocar la canción DINTON con la flauta, la vamos a hacer en un primer momento por digitación. Para ello colocamos la flauta apoyada ligeramente sobre el mentón y a medida que vamos haciendo las posiciones con los dedos, decimos el nombre de las notas. La sol, la sol, la sol, fa, sol, la sol, fa. La sol, la sol, la sol, fa, sol, la sol, fa. La la sol, la sol, la sol, la sol, fa. La la sol, la sol, la sol, la sol, fa. Y ahora tocamos. La sol, la sol, la sol, la sol, fa. La sol, la sol, la sol, la sol, la sol, fa. La sol, la sol, la sol, la sol, fa. La sol, la sol, la sol, la sol, fa.